Desde el corazón del Huascarán, la flor más hermosa para ti. ¡Sigas una bullón! No te acuerdes a un amor, que duele más de que paren. Te lo dice, tu flor está bien. Y la queso, la queso, la queso fuerte. Palmas arriba haciendo palmas, palmas arriba haciendo palmas, palmas arriba haciendo palmas. Y como dijo aquel, es el pasito, tú no bailarás, es el pasito, tú no gozarás. ¡A la derecha, ya a la izquierda! ¡Pueltita, pueltita, pueltita, sensual! ¡Igual, sin igual! ¿Qué te pasa muchachito? ¿Por qué quieres matrimonio? Si tú sabes que yo tengo mis hijos y yo. ¿Qué te pasa muchachito? ¿Por qué quieres algo serio? Si tú sabes que yo tengo mis hijos y yo. ¡Ese colito, chicas! Amante, simple amante, eso eres tú, tú para mí. Amante, simple amante, eso eres tú, tú para mí. Ubícate, por favor, yo tengo mi dueño, tengo mi hogar. Tú solo eres mi amante, mi amante de turno nada más. ¿Qué te pasa muchachito? ¿Por qué quieres matrimonio? Si tú sabes que yo tengo mis hijos y yo. ¿Qué te pasa muchachito? ¿Por qué quieres algo serio? Si tú sabes que yo tengo mis hijos y yo. ¿Y dónde están los amantes? Amante, siempre amante. ¿Por qué bajas la cara? ¿Por qué bajas la mirada? Eso eres tú, tú para mí. Amante, siempre amante. Eso eres tú, tú para mí. ¡Eso! Amante aquí, amante allá, simplemente mi amante. 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 Seguimos conquistando más y más corazones con estas canciones de la vida real. Ciondo, Omar Pocheco. ¡Ya lo bailamos todos! Báilalo, báilalo, báilalo así, con tu blusita para bailar. Básalo, básalo, básalo así, es una sensación para vacilar. Se va naciendo el sur. En Arequipa, Cusco, Culiacá, Puno y Nueva Catarina. Es el gusto y el sentimiento musical. Oh chico. Música Supando, sobreando una vez más. Su couldando, sobreando sin descansar. Supando, sobreando hasta el final. ¡Cómo! Se baila así, en el norte Se hierba así, en el sur Se robó así, en el centro ¡Salud, salud! ¡Erly se esconde ahí! ¡Para toda la género del Perú, Sudamérica y el mundo! ¡Tipo al cintibones! ¡Tres un hit para tu vida!